Al filo de la noche, segunda temporada, historias, anécdotas, vivencias, encuentros extraños, solo aquí tendrán espacio para ser contadas, esto es, al filo de la noche, lo mejor. El filo de la noche El filo de la noche El filo de la noche Y sobre todo vamos a estar atendiendo ciertos casos, algunos relatos, anécdotas, todo, todo aquí va a suceder en al filo de la noche. Así es que síganos en redes sociales, al filo de la noche también en Instagram, vamos a hacer una pequeña dinámica también en Instagram, más adelante muy pendiente, ¿qué le quieres preguntar a Bárbara Tarotista? Así es, imagínense, ¿qué es lo que le quieren preguntar? No sé, ¿algún sueño o algo? No sé, sería interesante más o menos para que usted siga de cerca nuestra cuenta oficial en Instagram. César El Flaco Hernández le saluda y saludo con mucho gusto a Bárbara. Bárbara, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, César, y a todo el auditorio que ya están muy al pendiente de su programa. Y bueno, como le acabas de decir, César, hoy estamos a primero de el mes de febrero. Mañana estamos al 2-2-2020. 2-2. Y pues muchos se preguntarán, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué se abre cierto tipo de portales y qué esto y qué no sé qué tanto? Pues estamos en el número 2, un número muy, pero muy espiritual. Señores, estamos en tiempos de hacer conciencia, de reflexionar acerca de lo que está pasando en nuestro planeta, a lo que está pasando a nuestro alrededor, todo este tipo de cosas. Entonces, hay que despertar la conciencia más que nada, hay que estar, pues, muy al tanto de lo que está pasando en este, en esos momentos a nivel mundial y todo este tipo de cosas. Pero también, César, no dejarnos llevar tanto por todas las informaciones que están pasando en redes sociales acerca de, pues, ese virus, ¿no?, que está, por ejemplo, allá en China y todo este tipo de cosas, que más que nada, pues, también, en cierto modo, es una noticia así como que un poquito manipulada, ¿no? Ok. Entonces, mañana estamos en el día 2, mes 2 del 2020. A como lo quieras leer, al derecho o al revés, lo lees igual. Sí, tienes mucha razón y va a ser una fecha, pues, polémica, bueno, aparte de que es un poquito religioso, hablando en el sentido de que mañana es el Día de la Candelaria, va a generar un poco de especulación debido a que, pues, es el 2-02 de este año 2020, 2020, y hay que estar como que muy al pendiente de todo lo que esté pasando mañana. Así es que cualquier cosa, cualquier situación, se lo vamos a estar notificando a través de redes sociales. Pero bueno, esto y mucho más estaremos platicando a través de la mejor FM 100.7 y sobre todo, repórtese 3820383 y 3823240, también a través de WhatsApp 238-152-8794. Así es que repórtese también, las redes sociales están activas, vamos a hacer todo lo posible por cerrar con todo este, bueno, más bien ya pasó el mes de enero, pero vamos a tratar de darles la mejor, bueno, los mejores casos aquí en Al Filo de la Noche. Saludo con mucho gusto a Máfer. Máfer Carrera, ¿qué tal? Buenas noches. Hola César, hola Bárbara. Pues bueno, ya lo decíamos, interesante lo que va a suceder, porque pues este número se lee de igual forma, pues ahora sí que de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, 02 del 02 del 2020, si lo leemos, pues, al revés, sucede lo mismo. Entonces, algo interesante que va a estar ocurriendo en la fecha mañana, así es que bueno, como ya lo decías, César, si se presenta a lo mejor algo raro en el cielo, si se pueden observar, pues a lo mejor de repente esta famosa formación de nubes que la conocemos como las nubes aborregadas, pues lo vamos a estar notando mañana. La carga energética, bueno, más adelante igual ya nos explicará Bárbara, es muy interesante por la numerología que tenemos presente y sobre todo que sigue avanzando esto que platicábamos del coronavirus, nuevos sismos y ahora cada vez más fuertes, amenazas de tsunamis incluso. Entonces, pues la Tierra se sigue moviendo y hay mucho que vamos a estar observando. Pero no solo es eso, las fechas están hablando, Bárbara. Sí, es lo que comentábamos hace un momento, que por cierto, en México se han podido ver este tipo de nubes aborregadas que pues nos indican dos cosas, ¿no? Que, bueno, esto nos lo decían los abuelos, la gente antigua, ¿no? Que pues ellos se guiaban más que nada por las señales, por cómo venía la luna, en la luna nueva, en la luna llena, cómo se veía el sol y ese tipo de cosas, era ellos, ellos iban interpretando este tipo de fenómenos naturales, ¿no? Pero en algunos lados de nuestra República Mexicana se han estado viendo estas nubes aborregadas, pero de una forma así como que impresionante. Y ya hay por ahí varias fotografías precisamente este tipo de cosas. Y si no mal recuerdo, estas nubes también se vieron en Oaxaca antes del temblor que hubo. Y ahorita también se están viendo en varios lados de la República Mexicana. Entonces, pues no queremos alarmar ni nada de este tipo de cosas. Pero yo digo que esto de los temblores va a seguir. Se siguen moviendo las placas tectónicas. Ahora no es en Oaxaca, sino parece que también fue en Guerrero. Este, y entonces se sigue, se sigue moviendo esto. Y pues vamos a tener más noticias acerca de pequeños. Entonces, esperemos que no pase algún temblor grande, pero vamos a tener noticias acerca de esto. Sí, tienes mucha razón. Y lo que estás platicando de las nubes precisamente lo publicamos al otro día, que precisamente tuvimos el programa el sábado, que fue cuando tembló. Y al otro día se publica la imagen en redes sociales de Alfilo. Y es cuando vemos las nubes un poco extrañas, un poco, bueno, en el término del famoso aborregado, así lo dominan muchos. Así es de chinguito. Exacto. Y muy extraño. Hasta tú lo presientes, tú sientes que es un día como que medio extraño, como que algo no encaja, tú lo logras percibir de esa manera. Pero bueno, así se notó ese día. Y pues sí, se siguen dando muchas notificaciones, muchas historias, muchas notas con respecto a todo lo que se está viviendo en este 2020. Ya pasamos el primer mes, pero no hay que confiarnos y hay que tratar de hacerlo de la mejor manera y pues tratar de encomendarse también un poco a Dios con todo lo que pasa alrededor en este año 2020, Maffer. Así es, vamos a seguir tomando en cuenta esto. Les vamos a informar a través de redes sociales. Pero pues bueno, como lo anunciamos en esta noche, tenemos línea abierta. Llegan ya los primeros mensajes. Aquí tenemos uno, dice, buenas noches, buen inicio de mes para ustedes. Tengo una pregunta, ¿qué es un amarre? Y sí es cierto que se pueden hacer con magia negra y magia blanca. Me gustaría que me explicaran sobre eso. Gracias y excelente programa. ¿Qué es un amarre? Hay diferentes tipos de amarre. Se pueden hacer, no sé, amarre con una pareja, el amarre con, no sé, con algo laboral, ese tipo de cosas. Si explicamos acerca de un amarre con una pareja, cuando realmente se ama a una persona, déjenme comentarles que no se le hace este tipo de cosas, ¿no? El tener, amarrar a dos personas quiere decir que aunque no esté esa persona en tu destino, la estás amarrando a fuerza. A fuerza quieres tener a una persona y la vas a atar, ¿no? Entonces, si tú realmente te amas, si tú realmente amas a otra persona o tienes pensado hacer este tipo de cosas, no lo hagas. Piénsalo muchísimo antes de hacerlo. No hay nada como que las cosas fluyan. ¿Por qué? Porque te estás atando, te estás amarrando, te estás estancando. Entonces, a mí no se me hace justo. Ahora, algo que también, bueno, algunas veces se pregunta, es que la persona que realizó este acto, ¿tiene alguna consecuencia en el futuro? Sí. Podemos decir, ¿no? Que cuando se hace un tipo de amarre, es como todo, ¿no? Llega a estar por cierto tipo, ya sea por dos años, tres años, podemos decir. Es dependiendo, ¿no? Yo creo. Claro, y se acaba el encanto, se acaba el hechizo, ¿no? Ahora, recordemos, y platicando otras bambalinas, este, perdón que te interrumpa, Bárbara, este, todo es un ciclo también, ¿no? Algo que platicábamos en algunas ocasiones. Y también con respecto a las fotografías que nos compartió el auditorio, que están en contra de esto, o sea, el famoso amarre de que entierran esto en las tumbas de los familiares, se topan, lo, lo, vaya, lo, ¿cómo se le puede decir? Como que lo abren, como que tratan de liberar que hay ahí en eso. Y pues no se les hace justo, no se les hace correcto, ¿no? En ese sentido. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de amarre que es un amarre para enfermar, para dañar, perfudicar, ¿no? Ok. Entonces, obviamente también cuando haces un amarre de amor o ese tipo de cosas, también tiene sus consecuencias, pero si hablamos de cuando estamos haciendo un amarre para un daño, obviamente, obviamente, este tipo de cosas se revierte. Recuérdenlo bien, 70 veces 7, el daño que se llegue a hacer. Muy bien. Vamos a ver quién está en la línea telefónica. Sí, bueno, dígala mejor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta para Bárbara. Adelante. Yo vivo en una casa que tiene dos departamentos. El departamento de arriba está desocupado. Pero toda la semana, bueno, de hecho, se escuchan siempre muchos ruidos. Haga de cuenta que se escucha como si caminaran en la planta de arriba, como si abrieran la llave del agua. Pero esta última semana, todos los días, en la noche, estuvieron como golpeando la pared. Salimos, fuimos y no había absolutamente nadie. ¿Qué es lo que podrá estar pasando? ¿En qué parte está ubicada su departamento? ¿En esta zona? ¿Por el tecnológico? El tecnológico. El tecnológico. ¿Rumbo a Acuapan? ¿Rumbo a Acuapan? Sí, digamos que sí. ¿Pero esto es de apenas o ya tiene rato? No, ya tiene rato. O sea, siempre se habían escuchado ruidos. Pero esta última semana se intensificó muchísimo. Pero esa casa, ¿podemos decir que la construyeron ustedes o...? Sí, sí, sí. Es una casa construida a lo mejor de hace 40 años, 45 años. ¿Alguna persona que haya fallecido ahí o algo así? Pues, digamos, fallecido ahí como tal, no. Pero sí ya de la familia, tres personas murieron. Pero por muerte natural. Sí, pero esos ruidos se escuchaban desde antes que ella falleciera. Entonces, podemos decir que no es realmente la casa, sino algo que puede que haya en el terreno. Entonces, si hay algo por ahí, podemos decir que está en el terreno antes que ustedes llegaran a construir. Podemos decir que son seres que se quedaron en su mundo y, pues, cuando llegan otro tipo de personas, pues, están peleando su lugar, ¿no? Porque ellos se quedaron, podemos decirlo así, en su tiempo. Y entonces es algo que esté haciendo ese tipo de manifestación. Porque no ha llegado a haber una agresividad hacia ustedes. No, nada. Aquí la situación está en que tendría, a lo mejor, yo creo que es así como meternos miedo. Porque, te digo, suena así como que te tocan las paredes. Te digo, esta última semana se identificó mucho. Tocan las paredes. Y sale uno y se apaga el sonido. O sea, ya no se escuchó nada. Sí, sí, sí. Y no han hecho nada así como por ahuyentar este tipo de cosas, ¿verdad? No, nada. O sea, que hasta cierto punto nosotros habíamos pensado que eran los vecinos. Pero luego los vecinos en alguna ocasión nos dijeron que éramos nosotros. Sí, no, no, es algo que haya ahí en el terreno. En este caso yo le puedo recomendar que utilice lo que es la sal de grano con el agua bendita. Y ponerla lo que son en las esquinas para poder ahuyentar este tipo de cosas negativas. En un dado caso que esto no le ayude a ahuyentar todo esto, entonces ya estaríamos hablando de cosas un poquito más fuertes para poder ahuyentar lo que está ahí, sacarlo más que nada. Mire, a lo mejor se me pasó decirle, hace año, muchos años, a lo mejor le estoy hablando de 40 años, un tío mencionaba que veía así como lumbre. O sea, el terreno no es muy grande relativamente, a lo mejor tiene 30 metros de profundidad. Pero decía que se veía así como flama, como lumbre. Como diciendo que a lo mejor haya algo enterrado en ese lugar. ¿Dinero enterrado podría ser, Bárbara? Sí, podría decir. Entonces ya sería cuestión de poder checar la casa y ver realmente qué es lo que está ahí, si veían ese tipo de cosas. Pero también no nada más cuando hay dinero se ve lumbre. Porque también cuando se quedan árboles o ese tipo de cosas enterradas también llega a generar cierto tipo de gas. Pero sí sería, si gusta, con mucho gusto podemos ir a checar y ver realmente qué es lo que está pasando ahí. Pero sí, probablemente algo esté enterrado por ahí y estén haciendo cierto tipo de manifestación para llamar su atención y ver realmente qué es lo que hay en ese lugar. Pero mientras no hay ataque, digamos, ¿no es peligroso para ellos? No, no, porque no los han atacado físicamente. Ok, entonces inicio con lo que me dijo de la sal y el agua. Sí, 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 para empezar a ahuyentar un poco lo fuerte que hay en ese lugar. Pero sería adentro de la casa o en el patio de la casa. Adentro y afuera de la casa. Me dijo que en las esquinas cuatro. Sí, sal de grano con el agua bendita. Perfecto. Y lo lleves ahí y después te hago con eso, lo tiro, que se consuma. Se queda ahí por siete días y lo tira. ¿Al agua? ¿Al agua, al agua, sí, o al excusado? Ok, bueno, muchísimas gracias. A ustedes por la confianza. Gracias. Pues es algo de lo que algunas veces platicábamos, que cuando de repente necesitan llamar tu atención para pedirte ayuda o para decirte aquí estoy, hay muchos tipos de manifestaciones, ¿no? Algunos son agresiones, por ejemplo, ¿se acuerdan de la llamada en donde en la lámina se escuchaban ruidos y no había nadie? Sí. O gente que pues platica y nos ha contado que ya les hacen otro tipo de agresión, ¿no? De manifestaciones. Pero aquí pues únicamente son sonidos. Sí. Muy bien. Ya la gente está reportando a través de redes sociales. Al filo de la noche, buenas noches, buen programa, disculpen. Una pregunta para Bárbara. ¿Qué significa soñar con la llorona? Aquí nos están comentando. ¿Qué significa soñar con la llorona? Bueno, aquí te está indicando dos cosas. ¿Tienes problemas cerca en tu núcleo familiar o te vienen problemas, problemas fuertes en los cuales te va a doler, te van a lastimar y vas a tener cierto tipo de sentimiento hacia gente que está a tu alrededor? Muy bien, gracias a Víctor Herrera del Gato. Por supuesto, en controles técnicos atendiendo las llamadas. Recuerde 3820383 y 3823240 también a través de WhatsApp 2381528794. Nos llega un mensaje y dice, buenas noches, quiero que me saquen de una duda. Ayer por la noche me estaba bañando y de repente me encontré con una piedra. Supongo que cuando estaba bañando, pues de repente le, no sé si, o sea, ojalá nos pudieran. ¿Se lo habrán aventado o apareció así? No, apareció, yo creo que apareció, sí, porque no dice que se le dice solamente que se la encontró. Pero estaría bien que nos especificara, ¿no? Sí, nos especifique bien para que le podamos decir. Claro, sí, porque pueden pasar ahí un montón de cosas. O sea, a lo mejor él dirá, apareció, pero ¿qué tal si me lo aventaron y ahí apareció la piedra? No sé, pueden pasar muchas cosas. Entonces estaría muy bien que nos recalcara muy bien ahí. Especificamente más información. Y aquí hay otro que dice que, pues bueno, ya lo hemos platicado, cuando una persona sueña con víboras. Cuando una persona sueña con víboras, quiere decir que hay gente a tu alrededor que está hablando mal de ti. En este caso, hay gente que le tiene miedo, ¿no? A este tipo de animales. Pero si tú puedes en tu sueño, cuando obviamente estés soñando esto, si puedes matar las víboras, es mucho mejor porque estás acabando con este tipo de chismes y cosas que vienen hacia ti. Muy bien. Parece que tenemos a alguien en la línea telefónica. Sí, bueno, dígala mejor. Buenas noches. Buenas noches. Quiero hacerle una pregunta a Bárbara Torotista. Claro que sí. A ver. Mira, bueno, es acerca de mi esposa. Ella últimamente ha soñado un poco feo en cuestión de mucha, ¿cómo le puedo explicar? Este, gente que está en mi iglesia, todo esto. Y siempre que ella está tomando un café o agua, le aparece en el fondo del vaso un cabello. Y ese cabello no corresponde a nadie de nosotros. Y por ciertas situaciones a ella le han comentado que posiblemente la estén embrujando. ¿Cuál es su fecha de nacimiento de su esposa? Es el 15 de septiembre del 86. 15 de septiembre del 86. Ella padece últimamente de mucha pesadez en la parte alta de los hombros, mucho cansancio y algunos dolores en la parte de la nuca. De hecho, no sé si también tenga algunas molestias con alguna rodilla o la planta de los pies le ha estado molestando. Sí, sí, sí. Sí, pues desgraciadamente déjeme comentarle que sí. Está padeciendo este tipo de cosas y hay que quitarlas porque ella va a empezar a padecer, si no más me equivoco, del riñón derecho. ¿O ya ha tenido algunos problemitas por ahí hasta con infecciones en las vías urinarias? Sí, así es. De hecho, también ha tenido muchos problemas con presión del estómago. Sí. Y pues no sabemos a qué se deba. Ya la he llevado al médico, le he comprado medicamentos y la verdad... Pero no le va a quitar nada del medicamento, los medicamentos que le den, no le van a quitar nada de lo que ella tiene. Sí, y de hecho también le cuesta mucho dormir y en las noches se levanta, pues media exaltada. Últimamente ha estado levantándose como si estuviera sonámbula, o sea, pero ella no recuerda nada y yo la tengo que acostar de nuevo. Sí, es... A ver, mire, es lo que le vuelvo a decir. Todo medicamento que le den no le va a quitar lo que tiene. Esto desgraciadamente va a ir aumentando más el dolor o la molestia en la parte del riñón derecho, le va a aumentar. Y aunque duerma, ya sea mucho o sea poquito, ella se va a levantar como si no hubiese dormido. Cansada, pues. Disculpe, ¿cuánto tiempo tiene esto que viene? Ya, ya tiene un tiempo que ha venido con ello. De hecho, también no sabíamos el por qué se sentía tan cansada. Porque ella sí duerme, pero como que no descansa. Sí, lo que le acabo de decir. Ajá, sí, sí, sí. ¿Y qué me recomendaría para tener que ir a visitar a usted? ¿Qué puedo yo hacer? Mire, ahorita lo atiendo personalmente, ¿le parece? Le atiendo la llamada, ¿sí? Ok. Pues bueno, muchísimas gracias. Ahorita platica Bárbara con ustedes. Recuerden que pues a donde estemos en las posibilidades de poder brindarles pues la atención, resolver sus dudas, aquí los vamos a estar escuchando. César, es línea abierta, pueden ser las preguntas que ustedes quieran, como ya lo decíamos, sobre algunos temas o sobre preguntas específicas que quieren hacer, testimonios, todo lo que nos quieran contar, pueden aprovechar en este sábado. Estamos estrenando mes, les vamos a compartir más adelante también algo que podamos hacer para tener un poco de mayor suerte, por decirlo de alguna manera. Sí, tienes mucha razón, ya en un momentito más vamos a estar atendiendo también todos sus dudas, sus sugerencias a través de redes sociales, al filo de la noche, también en líneas, en cabina reportes, si tiene algo que platicarnos, es línea abierta, adelante, sin compromiso alguno, 3820383 y 3823240, también a través del WhatsApp 238-15287-94. Pausa y regresamos, esto es Al Filo de la Noche, segunda temporada. Lo que no sabías, aquí no más lo escuchas en Al Filo de la Noche. Una oleada de almas destinadas a encarnar en la Tierra promoverían un despertar y una evolución en aquellas personas que les rodean y a largo plazo en la humanidad en general. Las últimas décadas se han caracterizado por la llegada de niños muy especiales, sin embargo, quienes estudian este fenómeno han reportado que en la actualidad niños aún mucho más especiales están naciendo o están por nacer. Se trata de la última oleada de almas destinadas a llegar a la Tierra y nacer en este mundo físico con un objetivo, de fomentar el despertar espiritual y la evolución de la humanidad. Su llegada no es al azar, ellos llegan en el momento en que el planeta los necesita. Los niños venidos en esta oleada tienen la facultad especial de impulsar la conciencia de quienes los rodean, padres y hermanos. Imprimen amor en sus corazones ayudándolos a comprender quiénes son en realidad y cuál es su propósito en este mundo. Al filo de la noche, segunda temporada, aquí no más. Cuando estés completamente solo, escucharás un sonido suave y espeluznante. Cuando dejes de escucharlo, sabrás que eso te ha encontrado. Escuchas al filo de la noche, segunda temporada. Aquí no más, la mejor FM cien punto siete. Estamos de regreso las diez de la noche con treinta minutos. Recuerde, hoy tenemos línea abierta. En este primero de febrero, al filo de la noche, desde luego al aire. Repórtese treinta y ocho dos cero tres ochenta y tres y treinta y ocho dos treinta y dos cuarenta, también a través de WhatsApp dos treinta y ocho ciento cincuenta y dos ochenta y siete noventa y cuatro. Nos están llamando desde el poblado El Riego, este Bárbara. Habló una señora y normalmente pues tiene un sueño con su esposo, el cual pues el esposo le platica a la esposa. Y dice que el esposo sueña con víboras muertas y que se las aventaban y luego se las comía el esposo. ¿Qué significa ese sueño? Nos llaman del poblado El Riego. Es muy raro tener este tipo de sueños porque por lo regular sueñas con víboras, ¿no? Y sabemos que las víboras son chismes y recomendamos que las maten para que ese tipo de chismes no te afecten y no te ocasione problemas. Pero aquí estamos soñando con víboras muertas. Quiere decir que son chismes que ya pasaron. Pero lo raro de todo esto es que se las come el esposo. Sí. Eso quiere decir que pasaron por alguna situación complicada con muchos problemas, pero ya pasó. Entonces, si esto les ocasionó muchos conflictos con gente de su alrededor y todo eso, pero ellos salieron adelante, salieron victoriosos, salieron ganando. Entonces, aquí no le afectan ni le va a pasar, o sea, no les va a afectar ningún chisme, pues así rápido, para chismes que lleguen para ellos. Muy bien. La gente que se está reportando a través de redes sociales, Reyes Hernández, quiero preguntarle a Bárbara qué significa soñar con un temblor muy fuerte. Esta semana soñé con eso. Con soñar con un temblor fuerte. Muy fuerte. Yo siento que aquí estás teniendo un pequeño aviso de algo o de alguna pequeña situación contigo o en tu familia, alguna mala noticia, pero ten cálmate en paciencia, que no te tambale, que no te mueva eso. Todo va a pasar, todo va a estar bien, así que no te preocupes. Entonces, aquí puedo decirte que te acerques mucho al creador, eleva muchas oraciones, que todo va a estar tranquilo. Muy bien. Síganos en redes sociales al filo de la noche, también en el canal de YouTube. Nos encuentran como al filo de la noche. Suscríbase. Es muy fácil, solamente es crear la cuenta de Gmail y ya con eso podrá usted activar las notificaciones para que usted se pueda suscribirse al canal de YouTube. Y podrá disfrutar de todos los programas que hemos emitido en el filo de la noche a través de la mejor FM 100.7. Me parece que tenemos más mensajes a través de WhatsApp, ¿verdad? Sí, hay varias interpretaciones de sueños. Ahorita tenemos los más interesantes, pero aquí dice esta persona. Dice, ¿voy a tener un viaje estos días o salir? Pues lo que nos está preguntando, nació el 3 de febrero de 1982. Se llama Alejandro. Pregunta si va a salir o si tiene algún viaje estos días. 3 de febrero del 83. 3 de febrero del 82. Del 82. Estás preguntando que si vas a tener un viaje en estos días. Sí. Sí vas a tener un viaje, pero te está preocupando por la situación económica. O te está preocupando por si realmente vas a salir. Porque no lo tienes así como que realmente confirmado que digamos. Entonces, se ve que sí tienes camino y no nada más este viaje. Este es un año donde tú tienes muchos viajes. Movimiento y salida. Sí, platicamos a todas las personas y nos acaban de sintonizar. Nos llegó un mensaje de una persona que comentaba que se había metido a bañar y que de repente había aparecido una piedra. Ya nos contestó, dice que se apareció de repente. Cuando entró a bañarse no había nada y de repente ya la vio. O sea, la piedra apareció en el área de la regadera donde se estaba bañando. Fíjate que es algo muy, muy curioso este chico lo que nos está contando de la piedra. Yo le preguntaría a él, ¿has escuchado algún tipo de ruidos o no sé si tienes algún tipo de manifestación en tu casa para que te podamos dar esa respuesta? Correcto. Hay uno interesante aquí, ya es propiamente con la interpretación de los sueños. Dice por acá, buenas noches. Tengo una duda, hace como tres meses que tuve un sueño en el cual yo platicaba con San Miguel Arcángel en donde él tenía un canasto lleno de manzanas que eran rojas y amarillas. Me decía que lo que me preocupaba se iba a ir resolviendo. No sé qué es lo que significa, pero creo que ahí está la respuesta. Ahí está más que nada, te está dando la respuesta. Has venido pasando por algún tipo de problemitas, de complicaciones, preocupaciones, este tipo de cosas. Entonces, ligera todo ese tipo de preocupaciones. Ya te dieron la respuesta. Has pedido ayuda al Ser Supremo o algún ángel Arcángel. Ya te la dieron. Entonces, suelta esa mochila con preocupaciones que andas cargando por ahí en la espalda. O sea, que todo eso se está aligerando y en tu respuesta obtuviste, en tu sueño obtuviste esa respuesta. Muy bien. Vamos con la llamada rápidamente. Sí, bueno, díganla mejor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola. Bueno, bueno. Sí, bueno. Hola. ¿Se puede pegar un poquito más al teléfono, por favor? Tengo una pregunta. Sí, te escuchamos. A ver, este, lo que pasa es que últimamente mi esposo ha tenido muchos sueños y quisiera saber si me puede decir, ¿puedo dar su fecha de nacimiento? Ok, su esposo ha tenido muchos sueños, pero ¿a qué se debe esto? De repente es cuando regresa de su trabajo o no duerme bien o no, no, este, no se tiene molestias para dormir. Es decir, únicamente, pues, el hecho que nos diga que, pues, está cansado no es como mucha información. ¿Algo más que nos puedas contar? Sí, lo que pasa es que se siente, bueno, muy cansado y de un momento para acá le duele mucho la cabeza. Y, pues, no sé, quisiera ver si a lo mejor es algo que, pues, le están haciendo algo malo. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 24 de abril. ¿De qué año? 24 de abril de 1990. 24 de abril de 1990. No, tu esposo no tiene ningún tipo de daño o ese tipo de cosas. Tu esposo lo que le hace falta es un poco de descanso, de desestrés. Yo te recomiendo mucho que le des algo por ahí para los nervios, algún masaje, no sé, para que se relaje, porque la parte alta de los hombros la tiene muy cansada, muy pesada y de ahí mismo viene esa pesadez o ese dolor de cabeza que tome mucha agua porque él no es de los que acostumbren a tomar la suficiente agua. Es una de las personas que come muy rápido y su carácter es muy fuerte también. Entonces, es así también como que un poquito posesivo. Le duele la parte baja de los pies. Entonces, yo te recomiendo que lo ayudes a relajarse, a sobarle por ahí lo que es la parte alta de los hombros y que no tome por ahí cafecito, sino algo para que desinflame por ahí los nervios. Ah, ok. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias a usted. Que tenga buena noche. Vamos, bueno, a darle paso. Continuamos con este mensaje que estábamos platicando sobre la piedra que apareció. Dice esta persona que está tranquilo, que no ha tenido alguna manifestación más que la piedra que de repente surgió. Muy bien, tenemos más llamadas, me parece, Víctor. Sí, bueno, díganla mejor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Pues, saludándolos, muchas gracias. Nos hagan mucho estar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, la gente, pues estamos para contestarlas. Es Joshua. Ok, es Joshua. ¿Eres Joshua? Es Joshua, ¿verdad? Sí. Es que te confundimos la voz. Es que te confundimos, sí, sí, sí. Te escucho un poco alejado. Sí. Te escucho muy raro. Pero pues... Adelante, Joshua, ya sabes. Sí, ya estás ayudándonos a resolver las dudas. Pero lo que nos estaban preguntando, algunos mensajes, es sobre este Día de la Candelaria. Que, bueno, aparte de la fecha que tenemos, de la celebración, digámoslo así, energéticamente, la carga que tenemos por la fecha del 02 del 2020, ¿qué es lo que tiene de diferente? Mira, el 2020 es un año estadístico. El 2020 representa a Jesús. Cuando, por ejemplo, hay personas como Bárbara, que se dedica al tarot, la carta número 20 es la del juicio. Entonces, en muchas partes del mundo se están dando estas eventualidades, y principalmente en China. Este es el año de la rata y este ejercicio sobre los chinos. Nuestra realidad es que este año se ha denominado el famoso virus del coronavirus, porque ellos están desafiando el poder divino. Porque ellos tienen ya el proyecto de poner un sol artificial para comunicar en la estatusfera terrestre. Entonces, se pide para sí a Dios, como lo hizo menos de su tiempo, construyendo la Torre de Bárbara, y pues su juicio. Y esto está pasando con esta fecha, ¿no? El 2 es el reinicio, es la consecuencia de una continuidad, pero el 20 significa el juicio para algunas naciones. Y en específico, se va a denominar dentro del mar y dentro de algunas islas que están siendo tocadas, como Puerto Rico, como Cuba. Comúnmente tienen el mismo, la raíz socialista. Entonces, está llegando el tipo de situaciones. Los terremotos que se están solicitando son el despertar, la alarma del fin. Entonces, es el tiempo de que empiecen a espiritualizarse más y dejar un poco más los materiales. Ahora, el último que se registró, por ejemplo, y a mí me llama un poco la atención la zona, el de Turquía, que bueno, ya suman varios muertos, tiene creo que ocho días. La zona también, ¿no? En alguna ocasión, y lo platicábamos, el oriente, por ejemplo, todas esas zonas que están, pues bueno, ya entre África y Asia, por la carga, no sé si energética o por los lugares que hay, la forma geográfica que tienen. Ahí sí están como más en, no sé si decirlo como que en riesgo, o son como un poco más vulnerables a muchas cosas más. El reloj apocalíptico y rica, la zona de Medio Oriente, recordemos que en diciembre hubo un eclipse, un eclipse que abarcó la zona de Irak, la zona de Turquía, la zona de Arabia Saudita, y para los antiguos, en la antigua mitología, se decía que cada eclipse se dominaba en la zona que tuviera un juicio. Este, los perros, 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 los perros Asia y la parte de Australia, Nueva Zelanda, cuidado porque pueden venir catástrofe a un gran desastre, ¿no? Aparte de lo que ya teníamos, pues bueno, toda esta situación tensa, como dices tú, bélica, ¿no? De los problemas que hay, que se están armando ya grupos, uniones, eso va a continuar y va a seguir siendo tema, ¿verdad? Por supuesto, esto es 100% afirmativo. También se van a estar viendo y reportando fenómenos anómalos en la atmósfera, como nubes de colores, extraños eventos en la atmósfera, fenómenos paranormales en las nubes, avistamientos de seres parecidos a ángeles. Todos estos son señales y todo empieza a darte todo este año, ¿no? Apenas en Oaxaca se vieron unos estrellos, naranjas y rojos que fueron captados por cámaras de seguridad y se dieron grandes apagones en esta zona, ¿no? Esto va a seguir, también en México va a haber grandes señales, en Sudamérica también, y quiero seguir, ya que en la parte de lo que es Asia, ¿no? Que han visto estos seres humanoides sobrevolando la mezquita de Oman, que representa para los humanos, pues, un ícono, ¿no? La neguna. Y para el pueblo cristiano, pues, es donde están los restos del patriarcado ahora. Joshua, acabamos de terminar el mes de enero de este 2020. Podemos decir que uno de los meses más catastróficos con todo lo que ha sucedido, con todo lo que, pues, está pasando, ¿no? ¿Tú cómo ves este mes de febrero que, pues, afortunadamente el día de hoy, pues, estamos sin signo? Pues, mira, yo voy a tomar como, no mi opinión, sino lo que dicen los científicos, el gran reloj atómico creado para registrar el fin del mundo, se ha adelantado 20 minutos para la medianoche. El tiempo de base para el junio de los tiempos es la medianoche, se ha adelantado 20 minutos y estamos a segundos para que llegue la medianoche. Esto lo determinaría una pandemia de transposiciones nunca antes de vista, que al parecer se está terminando, o un conflicto bélico que entraría en potencias del mundo con discusión de tratamiento de unidad. Entonces, por eso este reloj se ha adelantado, este reloj atómico fue creado por una fundación estadounidense que determina los tiempos más difíciles de la humanidad para determinar el fin de la especie humana. Bueno, este reloj, pues, está a casi segundos de la medianoche. Vamos a tomar este punto de referencia. Entonces, pues, nos preocupa a todos, como seres humanos, hacia dónde estamos llevando este planeta y hacia dónde estamos llevando con la finalidad. Esta semana se va a conocer por la cadena 6 Star. Todos aquellos que... ¿Qué es la cadena Star? Es la que mandó a los satélites que el 13 de noviembre se incuncidaron las ciudades de Huacán. Esas luces, que más de 80 luces, esa, digamos, esa fundación por la que mandó a los satélites. Esta fundación misma está teniendo un vuelo tripulado y está a unos días de que los dé a conocer de mandar una nave con mil personas hacia lo que es el planeta Marte para empezar a hacer la forma de planeta Marte. ¿Qué estarán deduciendo? ¿Qué estarán planeando? ¿Qué están planeando ya estos días de que maturó a Marte? Pues nosotros podemos sospechar que se trata de, pues, colonizar el planeta Marte, pero no. Los fines son más oscuros. Los fines son de una posible catástrofe global y que los sobrevivientes que eran parte de la humanidad puedan ir a Marte para empezar nuevamente ahí. Así es difícil y de densa esta situación. Sí, es un panorama totalmente crítico. Ahora, la situación obviamente de México también no cambia. Creo que en muchos aspectos estamos, no sé si decirlo, preocupados, estamos tensos. ¿Crees que la situación ahorita, o sea, conforme va todo esto, pueda ponerse más difícil para el país? No solo para el país, sino para el mundo. Lo que a continuación viene es una recesión económica impresionante. Tiene que pasar algo catastrófico para que simplemente lo que muchos científicos y muchas creencias religiosas están llamando la implementación de un CID dentro de la mano o de la frente de todas las personas para tener un control. Esto toma parte de una orden mundial que va a obligar a la población a implantarse este CID. No por voluntad propia, sino porque va a ser obligada por una circunstancia de emergencia a nivel global. Quiere decir que una pandemia, quiere decir alguna crisis financiera, que el dinero, el efectivo monetario ya no se vará. Simplemente va a ser este CID, un plantado, donde tú vas a poder comprar, vas a poder hacer todos tus trámites a base de este CID. Fíjate, Joshua, que ahorita acaba de salir otra noticia, así como que nos saca de onda con esto, de que en China, aparte de lo que se está viviendo con esto del coronavirus, los usuarios de medios sociales chinos en todo el país han informado de avistamiento inusual de decenas de bandadas de cuervos y una masa de mosquitos gigantes invernales. Quieren saber por qué está sucediendo este tipo de cosas y varios internautas ya sugirieron respuestas basadas en el antiguo conocimiento chino. Esta es otra de las cosas raras o curiosas que están pasando. Imagínate que de todo esto, pues ahora, pues esta bandada de cuervos y de mosquitos gigantes. Mira, todo esto tiene que ver con las plagas de Egipto. ¿Te acuerdas con el pueblo judío? Para uno dejaba salir al pueblo de Dios. Se dio plaga de mosquitos, se dio plaga de sapos, se dio plaga de cuervos. Esto es una manifestación sobrenatural de un poder superior que dice que no hay potencia más grande que la que él determine. Y si ellos quieren ser más que cualquier otra nación o tienen planes mucho más grandes de lo que las demás naciones, pues todo eso puede ser algo aterrador, ¿no? Porque los chinos es una potencia mundial, es de las nuevas potencias que se ven y el panorama que, pues, nos dice que puede sobrepasar inclusive a Rusia y a Estados Unidos. Pero, ¿cómo podríamos tener una potencia y el avance tan avasallador? Pues a base de esto, ¿no? Sin todo, nos cabe preguntarnos. ¿Será algo normal o será algo sobrenatural? ¿Habrá potencias oscuras que quieran que esta nación se le targue, se retrase? Pues solamente lo dejamos a su opinión de la gente, ¿no? Pero a nuestro punto de vista muy personal, yo pienso que sí. Y que no solo eso, que lo más crítico viene para los próximos días, ya que se ha detectado que este coronavirus podría ser artificial. Quiere decir que tendría una composición en los días y podría notar en los próximos días. Hay que estar muy al pendiente de todas las noticias. Sobre todo tratar de ver o tratar de escuchar y de buscar algunas más allá de las que, pues, son los medios comunes, ¿no? Digo, a través de Internet, pues, bueno, se pueden encontrar muchas fuentes confiables, directas. Entonces, para seguir esto muy de cerca y tener más información, ¿no? Yo ya creo que es lo único que podríamos hacer ante esto, estar bien informados, saber cómo podríamos, no sé, actuar y, pues, eso, informarse. Pues mira, actualmente todos los puertos y aeropuertos del mundo se han cerrado para los próximos. Lo mismo que lo que son embarcaderos, lo que son situaciones marítimas, hay ya cuarentenas de pasajeros chinos que están siendo observados por los cronatologías de este virus. Quiere decir que las fronteras de todos los países del mundo se le están cerrando actualmente a los chinos. Y esto podría ser un complot, no lo sé. Sí, y aparte de eso puede dificultar mucho, ¿no? Porque a nivel comercial, China es creo que una de las bases por todo lo que importa, por todo lo que exporta. Y al cerrar esto, o sea, aparte del rollo de salud, siento que en el ámbito financiero también es, no sé si es una estrategia o como lo hiciste, un complot. Pues sí, porque mira, en los planes de nuestro nuevo gobierno está en hacer un tren que está ahorita en un estado detenido. Y la tecnología que se va a emplear para este tren, pues es tecnología china. Hay industrias mineras, hay muchos compromisos ya de hacer el canal del Istmo de Tehuantepec, que cruzaría el Golfo de México con el Pacífico, construido por los chinos. Y actualmente por esta situación se ha detenido. Y el gobierno y todo lo que es el comercio mundial, las bolsas de The Wall Street, se ha caído de una manera paramástica. Entonces hay especulación, no hay inversión y las empresas implican en una reducción que podría determinar un problema de insuficiencia del efectivo este año. Muy bien, Joshua. Pues bueno, queremos agradecer tu aporte y sobre todo, pues más que nada, Máfer, Bárbara, hay que estar muy prevenidos con todo lo que vaya a suceder y con respecto a las enfermedades de estos últimos tiempos. Gracias, Joshua. Por fin, muchas gracias a ustedes. Nos vemos en estos días. Claro. Te esperamos. Ahí está. Gracias, Joshua. Vamos a una pequeña pausa y regresamos estos al final de la noche, segunda temporada. Nunca antes había visto a una niña llorar tan desconsoladamente. Y menos aún en un hospital abandonado. Donado. Al filo de la noche. Lo que no sabías. Aquí nomás lo escuchas en Al filo de la noche. Recientemente el tiempo se está acabando. Podemos afirmarlo al ver qué sucede en todo el mundo, ya sea con sucesos positivos o negativos. Por ejemplo, el renacimiento del Estado de Israel y la reunificación de Jerusalén. Acabamos de celebrar el 50 aniversario de dicho suceso. Es decir, esto es algo increíble. Esto es algo increíble. Una profecía bíblica que está cumpliendo entre nosotros ante los ojos de todo el mundo. Al filo de la noche. Al filo de la noche. Segunda temporada. Aquí nomás. Cuando estés completamente solo. 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 Escucharás un sonido. Suave y espeluznante. Cuando dejes de escucharlo, sabrás que eso te ha encontrado. Escuchas al filo de la noche. Segunda temporada. Aquí nomás. La mejor FM 100.7. Tenemos a alguien más en la línea telefónica. Sí, bueno, diga la mejor. Sí, bueno, bueno. Sí. Sí, diga. Un favor, perdone que la interrumpe. Perdone que la interrumpe. No se pegue mucho al teléfono para que podamos escuchar bien. Puede repetir si no es mucha molestia lo que quiere preguntarle a Bárbara. Sí, quería hablar con Bárbara. Preguntarle por qué he venido yo peleando mucho con mi esposo. Y me he venido, me entiendo un poquito más. Ok. A ver, Bárbara. Su fecha de nacimiento. Es 1980, 30 de abril. 30 de abril. 1960. Ya es Tauro, ¿verdad? Sí. Bueno, ya han venido de por sí con problemas en su matrimonio. Esto no es de apenas. Usted tiene un poquito el carácter fuerte. Es muy celosa. No sabe controlar sus celos. Tiene falta de inseguridad. Usted como persona. No es que haya otro tipo de cosas o estén haciéndoles algo a ustedes como pareja o este tipo de cosas. No. Sino que ya han venido así con cierto tipo de situaciones un poquito complicadas. Y esto cada vez se va haciendo más grande. Yo aquí lo que te puedo decir es que te sientes a platicar con tu esposo. No pelees, no grites, sino todo lo contrario. O sea, que se sienten a platicar, a dialogar, a llegar a conclusiones de las cosas que les están pasando. Pero sin peleas, sin gritos. Y créeme que todo esto va a empezar a cambiar. Todo tu entorno va a empezar a cambiar para bien. Entonces, no hagas caso de chismes, de cosas que llegan por ahí y ese tipo de cosas. Y todo se va a componer. Pero solo es tener calma y paciencia. Pero sentarse a platicar, dialogar. Sí, lo que pasa es que a mí luego de repente, que son los martes y viernes, me duele un montón mi cabeza. Demasiado. Y él a veces como que siento como si estuviera él borracho. Mira, aquí lo que te puedo decir, o te puedo recomendar. Que empieces a menear, a mover también tus cosas. Muevas tus muebles, saques también lo que ya no sirve. Empieces a mover el cierto tipo de energía que tienes ahí en tu casa. Porque por lo mismo de que ha habido conflictos, ha habido peleas, discusiones, todo ese tipo de cosas. Entonces, también tu área, lo que es tu casa, ya está así como que impregnada de este tipo de energía negativa. Entonces, si tú empiezas a mover, a reacomodar, a sacar todo lo que ya no te sirva, a mover, pues, más que nada. La energía se va a empezar a acomodar, a limpiar, a purificar. Y todo ese entorno se va a componer. No es que haya otro tipo de cosa, en verdad, créemelo. Sino que empieza a mover, a sacar, a limpiar, a restaurar. Y todo tu entorno va a cambiar mucho. Sí, lo que pasa es que también, este, como vendo yo tortillas y todo ya. Antes me iba bien bonito y ahora ya como que ni, ya no, ya no tengo ventas. Mira, ¿sí me escuchaste lo que te dije? Sí. Empieza por eso, empieza por eso y ahorita, al terminar el programa, doy mi número de teléfono y ya si tú quieres algo más personal, nos ponemos de acuerdo, ¿te parece? Ah, sí, está bien. Bueno, hay que echarle muchas ganas. Sí, muchísimas gracias. Gracias a usted. Sí, por supuesto, estamos atendiendo todas las llamadas que están llegando a través de líneas en cabina, 3820383 y 3823240. También está a través del WhatsApp, 238-152-8794. Gracias a toda la gente que se reporta a través de la cuenta de Instagram, al final de la noche. Se reporta, Laura, buenas noches. Yo quisiera saber qué significa soñar con brujas y que las puedo matar. También el que se cae rodando un aguinaldo de las escaleras. Bueno, más bien también, una vez que mata a la bruja, se le cae un aguinaldo en las escaleras. ¿Pero quién llevaba el aguinaldo? La bruja. La bruja. Hay alguien muy en especial con quien has tenido problemas, ¿sí? Has tenido problemas fuertes o sabes de alguien que te tira esa mala energía, esa mala vibra. Ten cuidado porque esta persona está haciendo cosas en contra tuya, ya sean chismes o esa situación con alguien que tú has tenido problemas se va a complicar. Pero al final de todo, le vas a ganar. Entonces, si hay por ahí problemitas o ese tipo de cosas, no hagas caso y enfócate realmente a lo tuyo. No pongas atención a los distractores que tienes para que salgas adelante. Muy bien. Ahí están reportando también. Vamos a ver. En línea, hay una llamada más, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, bueno, diga la mejor. Bueno, bueno. Sí, bueno. Bueno, estamos teniendo ahí un pequeño detalle. Sí, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Escuchamos, adelante. Lo que pasa, tenemos, así como parece, tenemos un cierto problema. O sea, no sé, hemos preguntado así con personas que nos hacen eso limpias y nos dicen que ustedes lo tienen trabajando. O sea, lo han trabajado, pero la verdad no sé. O sea, ya no sé ni qué creer. Entonces, mamá se llega acá, se pone de mala, pudo dormir. Ya lo sé. ¿A esto le pasa a su esposo? Sí. ¿Cuál es la fecha de nacimiento? ¿De él? Sí. 11 de enero. ¿De qué año? ¿De qué año? ¿Del 81? 84. ¿11 de enero del 84? Sí. Pero, ¿su esposo ya tuvo otra pareja antes? Sí. ¿Con la que él vivía? Ajá. Hay cosas muy fuertes alrededor de su esposo. Cosas por lo cual le han complicado la vida. Le han puesto muchas barreras. Incluso su esposo hasta de salud no ha estado bien. No nada más es el dolor de cabeza. Él padece desde mucho cansancio, pesadez en la parte alta de los hombros hasta la digestión. No tiene buena digestión. Se la pasa de malas peleando, todo ese tipo de cosas. Muy independiente de los problemas que haya tenido con la expareja. Él ya viene arrastrando cosas y lo que le está perjudicando ahorita en su matrimonio. Entonces, aquí hay que hacer otro tipo de cosas, pero eso ya es algo como que muy personal. No le puedo decir al aire. En un momento más, pues le doy mi número de teléfono. Y si usted gusta, pues nos podríamos poner de acuerdo. ¿Le parece? Sí, está bien. Gracias por la confianza. Gracias a todos los que estén reportando con nosotros. Hay muchos mensajes. Vamos a darle lectura rápidamente a los que nos están llegando al WhatsApp. Pues bueno, hay uno que dice por aquí. Hola, buenas. Buenas, mi nombre es Verónica y no he podido embarazarme. Soy de 91, 30 de mayo, ya tengo cuatro años y no he podido. Ah, caray. Ay, amiga, discúlpame, ya este año tampoco te vas a poder embarazar. Wow. Pero ¿por qué? O sea, repercute algo tanto en salud o es algo más de la salud? No, en parte salud y en parte es algo psicológico. Aquí hay que meterte a cierto tipo de tratamiento y también trabajar contigo en lo psicológico para que llegues ya realmente a ser mamá, que todavía no es tu tiempo también. Te falta un poquitito más. Vas a llegar a ser mamá, eso tenlo por seguro, pero todavía no es tu tiempo y no es tu momento. Muy bien. Ahí está. Tenemos más mensajes. Sí, tenemos muchísimos mensajes. Les vamos a ir tratando de ir dando los que más podamos soñar con mucha fruta y que la recoges. ¿Qué es lo que podría significar? Viene para ti abundancia, prosperidad, viene éxito, pero amárrate mucho las manos porque eres una persona que despilfarra. Eres una persona que luego eres comprador o compradora convulsivo y eso te ha perjudicado, pero has estado padeciendo por ahí de algunas cosas y es momento de que te viene la prosperidad y la abundancia. Únicamente que lo cuide, ¿no? Cuídalo. Ok, vamos con el siguiente mensaje. Dice, ¿qué significa soñar que mi hermana se casa de blanco pero al final ya no se casa? ¡Guau! Enfermedad. Viene siendo enfermedad no precisamente para ti, sino con alguien cercano a ti y hay que tener cuidado. Si tienes alguna persona por ahí enferma que está a tu alrededor, ponle un poquito de atención, pero te está indicando enfermedad. Yo quisiera, César, que las personas que ya han escuchado acerca de su sueño o el mensaje que nos están mandando, pues que nos den su punto de vista. Claro, y si les están funcionando también, ¿eh? Lo que les estamos comentando y, bueno, dado caso en algunas ocasiones, si han tenido la oportunidad de platicar con Bárbara o han pedido, bueno, en este caso, platicas con ellos tras bambalinas y les das algo, no sé, alguna especie de trabajo especial que nos compartan, que nos digan si de verdad se les está haciendo muy efectivo para que también puedas tomar también cartas en el asunto y si no, pues a lo mejor puede ser algo más fuerte, algo más especial, qué sé yo, ¿no? Con tal de que también, pues vaya, este, nos comenten todo. Nos está reportando aquí Víctor Herrera, el gato, que de hecho está aquí, este, sobre todo aquí, atendiendo las llamadas telefónicas y también a través del WhatsApp. También síganos en redes sociales, también me encuentro como El Flaco Hernández, también estoy ahí atendiendo todas sus, todas sus preguntas, todas sus sugerencias. Igual, este, vamos a estar ahí platicando. Bueno, Bárbara, tu número telefónico y también tus redes sociales para que la gente también pueda seguirte. Mi número de teléfono es 238-593-121, pero sí tengan un poquito de calma porque luego llegan muchísimos mensajes. Y en redes sociales me encuentran como Bárbara Tarotista, ahí estamos para atenderles, para ayudarlos a resolver algún problema. Muy bien, este, gracias Víctor, por supuesto, nos están reportando a través de Línea Se Camina. Señor, hay un señor que soñó que encontró a una niña, una niña sucia y él la cambiaba. Él la cambiaba. Es un señor que soñó que encontraba a una niña sucia y él la cambiaba. Te está indicando que después de tener algunos problemas, estancamientos, has tenido barreras para concluir algún proyecto, algo que tú estés maquilando y no se te ha dado, no has podido hacerlo, no has podido echar a andarlo. O simple y sencillamente has estado atorado con muchas barreras, viene tu cambio. Viene tu cambio para bien, empiezas a salir, empiezas a fluir, empieza realmente ese movimiento el cual tú has estado esperando y todo te empieza a cambiar. Empieza a fluir, empiezas a tener movimiento y pues éxito en lo que usted vaya a emprender. Muy bien, gracias a la gente también que se reporta a través de WhatsApp dos treinta y ocho ciento cincuenta y ocho ochenta y siete noventa y cuatro. Gracias a todos que se están reportando. Terminación, terminación cuarenta y nueve ochenta y tres. Se está reportando buenas noches. Quisiera saber sobre mi hermana que está enferma, que quiero saber sobre alguna otra cosa sobrenatural. Mi fecha de nacimiento es el cuatro de octubre del noventa y uno. Bueno, vuelvo a repetir, buenas noches. Quisiera saber sobre mi hermana que está enferma, pero quiero saber si tiene alguna otra cosa sobrenatural. Cuatro de octubre del noventa y uno. Cuatro de octubre del noventa y uno, pero no sabemos si es la fecha de su hermana. Pues estaría bien que nos especificara aquí. Ah, está escribiendo. Vamos a esperar un poco. Mientras, quiero saber si tengo una enfermedad natural o algo que me están haciendo. Soy del catorce de septiembre de mil novecientos cincuenta y siete. Es algo natural. Lo que te está pasando es algo natural. Quítese esa idea de la cabeza que es algo que le estén haciendo. Ha tenido problemas con gente y familiares. Y esa gente sí como que le ha complicado un poquito la vida, pero lo que usted está pasando es porque también guarda por ahí mucho coraje, resentimiento y es parte también de lo que lo ha enfermado, lo ha enfermado. Entonces, vaya sacando ese tipo de cosas en su vida, el perdonar, el reconciliarse, porque lo que usted tiene es algo natural, pero también porque ha guardado mucho coraje y resentimiento. Suelte, libérese para que todo empiece a cambiar, pero sobre todo recuerde que la salud es muy importante. Claro, y tienes mucha razón, el enojo luego después afecta al cuerpo, entonces hay que llevársela muy, muy pacífico. Aunque usted no lo crea, de verdad, el enojo, la tristeza, la depresión, trate de cambiar la actitud, trate de pensar positivo, trate de salir, de distraerse. Si usted está pasando por un momento desagradable, un momento lamentable y difícil sobre todo, piense bien, piense positivo y si no puede salir, acuda a una ayuda profesional en este caso. Pero todo eso lo que se está acumulando después viene afectaciones con el tiempo. Así es que, por favor, piense, no esté triste, salga con los amigos, platique, etcétera, para que todo salga de la mejor manera y pues no tengan este tipo de situaciones con el tiempo. Y sobre todo, Bárbara, que sí, ¿no? Como lo decías ahorita con lo de los amarres, que de repente, pues bueno, se revierte, pero hacia la misma persona que lo hizo, cuando una, no sé, una mujer o un hombre se encuentran en este mismo estado como de resentimiento, luego hasta les crea, pues muchos problemas y enfermedades graves por aguantarse todo eso, ¿no? Entonces, sí necesitan curarlo, sacarlo, pues hay muchas, hay algunas opciones, pero esta de la liberación de emociones que pueden encontrar contigo, siento yo que puede ser muy buena para ese aspecto, ¿no? Sí, también porque los ayudamos a sacar todo ese tipo de coraje y resentimiento que tienen por ahí, ayudarlos también a que vean la vida de otra manera. Pero acá vas a tocar un punto muy importante, Fer, aquella persona cuando hace un daño, recuerden que se revierte 70 veces 7 y se les voltea. Y después la gente dice, ¿no? Me está pasando esto, estoy padeciendo de esto, pero ¿por qué? Si yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro. A ver, espérate, si tú ya hiciste un daño, ya se te volteó, y se te volteó lo doble o lo triple de ese mal que tú hayas hecho. Y es ahí, cuando llegan con una persona a que las ayude, muchas de las veces las personas ya no los quieren ayudar. ¿Por qué? Porque están pagando un daño que ya hicieron. Entonces, aguas, cuando ustedes quieran o piensen hacer un daño al prójimo, aguas porque se revierte y tienen que pagar. El karma existe. Exacto. Vamos con una llamada telefónica, sí, bueno, díganla mejor. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, le escuchamos. Sí, gracias. Yo tuve un sueño muy raro, que me regalan un vestido de novia. Ok, ¿le regalaron un vestido de novia? Ajá, y luego me regalaron otro segundo vestido de novia. Luego soñé una cascada de agua muy grande con un ataúd, pero de cristal. Y este, con que mi sobrina sufrió un accidente, y este, no, pues quedé impactada. ¿Soñó que le regalaban el vestido de novia? Ajá, por primera vez, luego la segunda vez. Después soñé una cascada de agua, pero una caja de muertos, con hartas quinacayotas grandes, y luego hartas frutas, hartos árboles de fruta. Y al día siguiente, se muere mi sobrina. Sí. Un accidente. Sí. Cuatro meses tiene de que falleció mi sobrina. Sí, exactamente, eso te estaba indicando el vestido de novia. Ajá. El fallecimiento de una persona, pero también estás soñando, dices, árboles de fruta. Ajá. Sí, después de, obviamente, es irreparable la pérdida de un familiar, pero también vienen cosas grandes, vienen cosas bonitas para la familia. Desgraciadamente, pues la sobrina ya no está con ustedes, pero está en un buen lugar, ella está descansando, está tranquila, entonces es difícil reparar, ¿no? Sí, claro. Pero vienen, vienen cosas buenas, y ese sueño, donde le están regalando el vestido de novia, le están indicando la pérdida de, precisamente, de este familiar. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y que tengan feliz noche. Y que tengan feliz noche. Igualmente. Gracias, muy amable. Por supuesto, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿qué les parece? Sí. Y regresamos con más mensajes, reportes de 3820383 y 3823240, también a través de WhatsApp, 2381528794. Síganos en redes sociales al final de la noche, y desde luego estaremos contestando todas sus dudas y preguntas. Claro, vamos a esta pausa, es algo larga, pero bueno, ¿qué les parece, Bárbara, César, si para agilizar, les vamos contestando por el mismo WhatsApp, en un audio a las personas, para que los más, verdaderamente, los más impresionantes, sean los que compartamos al aire, pero pues todos tengan respuesta y nadie se quede con nosotros, ¿va? Muy bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos, no se vaya. Esto es Al Filo de la Noche, segunda temporada. Muchas historias de terror han sido contadas, cientos de películas te han quitado el sueño, o provocaron pesadillas. Pero, lo que aquí escucharás te dejará. Al Filo de la Noche, segunda temporada. Mi hermana no deja de llorar y gritar en mitad de la noche. Visito su tumba y le digo que pare, pero, pero no me hace caso. Un grupo de científicos detecta una estrella vampiro, situada a unos 3.000 años luz de la Tierra, que está succionando el material de una nova enana marrón, que tiene una masa 10 veces menor. El descubrimiento consta de dos estrellas, una de las cuales es una enana blanca que toma material de su compañera. En este caso, la estrella marrón, que es un cuerpo intermedio que no es lo suficiente grande para iniciar la combustión nuclear y convertirse en una verdadera estrella. Al Filo de la Noche, segunda temporada. Aquí no más. Aquí no más. Las once de la noche con treinta y tres minutos de este sábado primero, primero de febrero. Muchísimas gracias a toda la gente que está reportando a través de WhatsApp dos treinta y ocho ciento cincuenta y dos ochenta y siete noventa y cuatro. También me encuentran, me encuentran como el Flaco Hernández, también pueden ahí, pues, mandar sus mensajes y con mucho gusto también los estaremos atendiendo. Gracias de verdad a toda la gente que se reporta. Y Bárbara está resolviendo y también atendiendo todos sus casos, todas sus peticiones. Y sobre todo, sígala en sus redes sociales como Bárbara Tarotista y con mucho gusto ella estará atendiéndolas. También, pues, vaya, repórtese también a través de redes sociales al Filo de la Noche y con mucho gusto estaremos atendiéndolos para que se pueda, pues, darle prioridad a todo lo que nos envían a través de La Mejor FM. Saludos para Silvia Vargas, saludos, excelente noche para Melisa Méndez Márquez. Gracias, buenas noches, buenas noches y que pases excelente fin de semana. Gracias, Luz Galindo, buenas noches. Valeria García, saludos, amigos de Al Filo de la Noche, muchísimas gracias. También saludos para Noemí, también saludos para Pau de Medina, muchísimas gracias. También para la gente que ya le está dando el me encanta, el me gusta a través de redes sociales. Y, pues, bueno, Bárbara, estás checando ahí todos los mensajes, algunos muy interesantes y muy impactantes, Bárbara. Sí, y aparte mensajes así como que muy raros, pero les estamos dando por acá ya respuesta a algunos que no nos da tiempo positarlos al aire, pero ya estamos aquí contestando algunos. Muy bien, repórtese 3820383 y 3823240. Por supuesto, repórtese y platíquenos algún caso, algo que le haya pasado, algo extraño, con mucho gusto, los estaremos atendiendo. Y sobre todo, aquí en Al Filo de la Noche vamos a demostrar nuestra seriedad y también el anonimato de la gente que nos llama. Y, obviamente, pues, tratar de que esto no se salga de las manos. Hace ratito, fíjense, platicando aquí entre las bambalinas, bueno, aquí en La Mejor FM hay un segundo piso, el cual yo estaba haciendo algunas ediciones en audio cuando de repente se escucha un fuerte golpe. Y lo digo de esta manera porque, pues, yo me encontraba sin audífonos. Normalmente yo utilizo los audífonos para una, pues, para escuchar muy bien la calidad o la edición en este caso. Pero en esta ocasión decidí quitarme los audífonos y poner las bocinas que tiene la máquina. Ya una vez estando editando, y de hecho esto ocurrió hace como dos o tres horas aproximadamente, es cuando se escucha un fuerte golpe en una de las mesas de las oficinas y de repente también se empieza a escuchar como una cierta especie de murmullos, como que alguien está al fondo de las oficinas. Si es que ya tuvieron la oportunidad de, o ya tuvo la oportunidad de visitar las instalaciones de La Mejor FM, de lado están las secretarias y al fondo están las computadoras. Bueno, pues, en donde están las computadoras, ahí se sienta su servidor. Y al fondo se escuchó, donde están las secretarias, este golpe. Y sobre todo, pues, este, pues, ya sabe, me puso un poco nervioso, pero también hermético. También quise, pues, demostrar también la valentía y fui a ver, fui a ver literal qué era ese golpe, si se había caído algo o algo estaban haciendo en las oficinas, si alguien se metió por puro accidente o etcétera. Pero no, nada. Y después empezaron a escucharse como una especie de murmullos, una especie de voces, pero muy bajas. Después, como a la media hora, me marca un amigo. Y platicando, ya saben, este, chascarrillo, este, todo, las risas y lo demás. El teléfono empieza a emitir ciertas, este, ciertas señales, se perdía. Pero aparte de que se perdía, se escuchaban como... ¿Tu teléfono celular? Exacto. Mi teléfono celular empezó a escucharse como una especie de voz. Aparte de que él estaba hablando, se estaba como que interfiriendo en mi teléfono otra voz. Y por ratitos escuchaba como cuando le subes mucho el volumen a una canción y se satura. Se satura. Y ya no podías escuchar muy bien. Que hasta mi amigo me dijo, Oye, ¿qué está pasando con tu teléfono? ¿Es el mío o es el tuyo? Y dije, es que no sé qué está pasando. Luego, de hecho, ya van como cuatro veces que está ocurriendo eso. Ahora, lo que voy, le platiqué a mi amigo lo que había pasado. Entonces, ya como a raíz de que empiezo a platicarle todo esto, se empiezan a escuchar más murmullos. Y se empiezan también a escuchar, y valga la expresión, y estoy un poco nervioso porque en el tercer piso, ahora en el tercer piso, se empiezan a escuchar como diferentes pasos, pero como que alguien corre muy rápido y no se logra entender si son pasos de niños o pasos de adultos. Entonces, ya así como que se entornó el ambiente un poco más tenso. Ya hasta mi amigo me dijo, ¿sabes qué? Salte de ahí, o mejor háblale a alguien o algo, porque aquí en el teléfono estoy escuchando varias voces. Había interferencia. Exacto. Y seguían los ruidos. Y seguían los ruidos. Entonces, yo me mostré un poco hermético y también un poco nervioso. Y lo digo de esta manera porque son cosas que normalmente casi no me pasan, y más cuando estoy solo. Entonces, esta ocasión me pasó, yo decidí quitarme los audífonos y poner la música, en este caso en las bocinas principales de la máquina, y es cuando escucho este golpe, es cuando se empiezan a suscitar toda clase de... de presencias en la oficina. Porque quizás siempre sucede, pero tú estás con los audífonos. Claro. Y no te percatas o no te das cuenta de todo lo que sucede en el exterior, ¿no? Sí, 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 cómo no. Entonces, tú estás concentrado en lo que estás trabajando y por eso no lo notas. Pero ahorita que se dio el caso, pues sí te tocó. Sí, 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 sí me pasó un poco. Entonces, yo honestamente, pues vaya, yo les puedo decir que cuando sonó ese golpe, literal, yo me levanté, me levanté y no tuve miedo al momento. Me levanté y fui a ver, o sea, no me importó qué estaba sucediendo. Y obviamente... Sí, porque lo que hemos dicho, que a veces te da más miedo que sea alguien que entró a robar. Exacto. Y tú estás solo, ¿no? Sí, y eso es lo que yo pensé de inmediato. Te dije, alguien se metió a robar, alguien se metió a ver ahí en las oficinas, o a alguien se le cayó algo, o no sé, etcétera. Pero se los juro, o sea, nadie subió al tercer piso, no se veía a nadie, entonces yo estaba completamente solo, entonces escuché un golpe muy fuerte y les digo, o sea, se empezaron a ver toda esta clase de manifestaciones muy interesantes, pero les digo, o sea, no tuve miedo, me armé de valor y fui a ver, o sea, revisando oficina por oficina, departamento por departamento, buscando qué fue lo que se cayó. Es lo que más me llamó la atención, qué se cayó. O sea, si fue un golpe para la mesa o algo se cayó y yo no me di cuenta y estuve buscando, o sea, literal, yo quise ver qué pasaba y no tuve miedo al momento. Ya después, mi amigo me empezó a platicar de eso, oye, es que se escuchan ruidos muy extraños, luego, ¿qué estás haciendo o qué está sucediendo? No, es que mira, me pasó esto, luego, oye, es que, pues salte de ahí, sabes muy bien que en esta parte del edificio, pues está, pues sí está medio pesado. Entonces, no, no me salí, no, no hice nada, de hecho, hasta, hasta aquí en el programa llegué cinco minutos y no tuve miedo, no tuve, pues vaya, la, la noción de, chin, ya me espantaron, me bajo corriendo o voy a pedir. Pero no te sentiste mal, ¿no? No, no me sentí mal, afortunadamente, a lo mejor ahorita no, a lo mejor ahorita no me sentí mal, pero quién sabe después, ¿no? Pero pues bueno, no me voy a sugestionar para no, no, no tratar de, de hacer un poco más fuerte el problema o, o más grande la situación. Entonces, yo, yo trato de, de, de no ponerme nervioso, trato de, de no sugestionarme mucho para que también yo pueda sacar mis ideas, mis hipótesis o, o mis conclusiones de que, ah, bueno, se cayó, pues se cayó un aparato, se cayó X cosa, bueno, pues es cosa, ¿no? Que a lo mejor de repente se cayó, lo pusieron mal, y pues yo me, yo me asusté, ¿no? O me saqué de onda, pero no, estuve, busqué y busqué qué es lo que se cayó, y nada, no, 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 no logré conseguir todo eso. Pero bueno, eso me pasó hoy, alrededor de hace como dos o tres horas, más o menos aproximado. ¿Entre las ocho y las nueve, digamos? Eh, más o menos aproximadamente, pero sí, hasta mi amigo me dijo, oye, se escuchan cosas muy extrañas, digo, en el teléfono, entonces, ya es como que ya un poquito, eh, pues, diferente el, el asunto, pero pues bueno, ahí quedó, eh, pues para contarlo después. Muchísimas gracias a toda la gente que está reportando a través de, de WhatsApp dos treinta y ocho cientos cincuenta y dos ochenta y siete noventa y cuatro, yo quiero platicar mi sueño de la, de anoche, soñé con un hombre, ese hombre es un pastor, no tengo amistad, él es de una congregación, y vive, vivía frente de mi casa, él se mudó de de casa anoche, y yo soñé que lo despedía con un brazo, pero que le hacía la señal de la cruz en su, en su panza, eso significa que quiero saber, bueno, más bien quiero saber qué significa eso, muchas gracias, que tengan buena noche, terminación ochenta y cinco cero nueve. Ya leí este mensaje, César. Sí. No le entiendo bien. Ok. No, no le entiendo bien, ahorita lo lo voy a volver a a leer y ahorita le le mando este la la respuesta. Muy bien, buenas noches, Bárbara, yo solo quiero eh saber si voy a salir este mes o este año es que que apenas empezó, empezó de mis pagos fuertes, yo nunca había pasado esto, porque bueno, me endrogaba, pero salía sin problemas, pero ahorita eh nada más no puedo porque me me cae dinero, quiero pagar, y sale otro pago, y así sucesivamente, es del veinticinco del cero siete del ochenta y ocho. Eh vas a seguir así desgraciadamente un poco estancada, eh mira, hay un salmo que te va a ayudar muchísimo, es el salmo veintitrés, se llama el señor es mi pastor, yo te lo recomiendo mucho que lo leas en la mañana, en mediodía, en la noche, eso te va a ayudar a abrir mucho tus caminos, pero sobre todo hazlo con mucha, mucha, pero muchísima fe, para que todos tus caminos se te empiecen a abrir y te vayas eh liberando de este tipo de de deuda sobre deuda, eh y vayas haciéndote a un lado de todo esto y empieces a prosperar. Muy bien, tenemos más mensajes, hola, buenas noches, eh con respecto a lo de la de la chica esta de su hermana, que está enferma, pero quiere saber si tiene alguna cosa sobrenatural, si es su hermana y es la la fecha cuatro de octubre del noventa y uno. Sí, sí es algo sobrenatural porque tu hermana ha empezado a actuar como que de una manera diferente, este ha tenido cierto tipo de reacciones y y las personas así como que están cerca de ustedes eh ven la reacción que no es normal, entonces no es algo natural, aquí estamos hablando de otro tipo de cosas eh un poquito más fuertes, ahorita nos ponemos en contacto contigo para platicar un poquito acerca de esto, pero sí hay algo, algo fuera de lo común, pues. Buenas noches, eh es normal que yo suene con mi papá porque ya tiene dos meses de fallecido, terminación treinta y seis cuarenta. Sí, en cierto modo, sí, cuando llegamos a perder un familiar, pues obviamente a nosotros mismos nos cuesta aceptar, ¿no? Principalmente que pues ya ese familiar no está con nosotros y en este caso pues es tu papá, pero no sabemos qué, cómo lo sueñas o qué te dicen los sueños, ¿no? Pero pues sí, es algo muy, muy, muy normal. Muy bien, tenemos más, eh, terminación ochenta y dos cuarenta y dos, eh, dice, eh, yo también soy del Facebook, mi mamá sueña que se le cae a, que se cae al agua limpia. Es buena señal. Es buena señal, es purificación, eh, se acaba, yo siento que por ahí que acaban de pasar por alguna situación un poquito complicado, difícil, y vienen, vienen las cosas buenas, eh, empieza todo a fluir, eh, sobre todo porque pues están soñando, están viendo agua limpia, entonces así el caerse, no te preocupes, la caída ya fue, pero empieza la purificación y vienen la, vienen las cosas buenas. Muy bien, vamos a ir a otra pequeña pausa comercial y regresamos ya para concluir de la mejor manera, eh, esta línea, línea abierta de alfilo de la noche. Sí, ok, solo como dato, eh, a las once veinticinco con cincuenta y dos segundos, se registró un sismo de cuatro punto tres en magnitud de escala Richter en cinco kilómetros al noreste de Pinotepa, y sí, se sintió en esa zona, este, digo, no ha dejado de temblar entre uno o dos grados, pero este sí. Sí. De del fin de semana es el primero que arranca con más de cuatro grados Richter. Muy bien. Arrancamos el mes de febrero como con más sismos. Sí, sí, sí. Bueno, y yo creo que así va a estar, pero pues bueno, veremos qué es lo que va a pasar más adelante con el mes de febrero. Pausa y regresamos, esto es al fil de la noche, segunda temporada. Levanté la vista al escuchar un golpe en el cristal. Al principio pensé que era en la ventana, pero al oírlo de nuevo venía del espejo. Al filo de la noche Lo que no sabías, aquí nomás lo escuchas en Al filo de la noche. Queda poco tiempo, estamos comenzando a vivir los últimos días, advirtió un rabino. Uno de los principales rabinos e historiadores, advirtió que en los últimos acontecimientos mundiales, apuntan a un escenario de comienzo de los últimos tiempos finales, con el conflicto de Corea del Norte saliéndose de control y un eclipse total de sol que tendrá lugar a fin del corriente mes. Estamos solo a unos pocos sucesos de converger directamente en el escenario bíblico del fin de los tiempos. Si consideramos las últimas noticias, dijo este rabino, Dios siempre nos está hablando. En una creencia fundamental, el judaísmo, el saber que todo lo que sucede en el mundo es por una sola razón y que todo contiene un mensaje oculto en algún lugar e incluso los fenómenos astronómicos. Al filo de la noche, segunda temporada, aquí nomás. El conjunto de tus pesadillas, tus peores sueños y todo lo que te da miedo está aquí. Al filo de la noche, segunda temporada. Diez minutos y nos separan de las once de la noche, por supuesto, de las doce, perdón, de las doce, aquí andamos checando aquí unos pequeños detalles, por supuesto. Tenemos más, más mensajes. Buenas noches, me podrán decir si mi hermana se va a embarazar por la fecha de mi hermana, que es el tres de septiembre del noventa y uno. Por favor, y últimamente he estado soñando que se muere mi vecina, también mi tía y que la estábamos velando. ¿Qué significa? Ay, soñó que se moría la vecina. La vecina y la tía y sobre todo quiere saber la fecha del embarazo. Bueno, pues ya. Larga vida, larga vida para las dos personas de las cuales tú sueñas que llegan a fallecer, ¿no? Entonces, no te preocupes, la vecina va a vivir muchos años y también, ¿quién? La tía. La tía, entonces no te preocupes. Y con respecto al otro, mi hermana se va a embarazar por la fecha de... Mi hermana del tres de septiembre del noventa y uno. Ah, esa es su fecha de nacimiento de tu hermana. Todavía no, todavía no le ha costado y yo pienso que le va a seguir costando un poquitito, pero de que va a ser mamá, créemelo que sí. Muy bien, más mensajes de terminación ochenta y ocho ochenta y una. Buenas noches, ¿qué significa soñar? Que te avisan que te va a pasar algo la misma persona y lo he soñado muy seguido, pero en distinto ámbito o lugar. Mi mamá sueña también con muchos zapatos rotos. Soñar con zapatos rotos te está marcando que vienen de más a menos. Te está indicando ahí que vienen problemas económicos, viene un poquito de estancamiento. Entonces, yo te recomiendo que tus zapatos los vayas alineando, los pongas de par en par, bien acomodados, para que no te estanques, para que fluyan. La persona que tiene bien acomodados todos sus zapatos y no los tiene debajo de su cama, créanme que esas personas fluyen mucho, caminan más, no se estancan y tienen mucho movimiento. En este caso, yo te recomiendo que saques todos tus zapatos que ya no sirvan fuera de la casa. Muy bien, más, más, tenemos aquí terminación trece setenta y siete. Buenas noches, quisiera saber, ¿qué significa soñar con cuatro niños que me acarician la cabeza? Me dicen que les dé café con pan y despierto exaltada. Ay, no, este, te están pidiendo, alguien se te está acercando, alguien, si no tienes esposo, no tienes ningún compromiso, alguien viene a tu vida en el buen sentido, con muchos proyectos, vienen cosas positivas y buenas para ti. Sí, pero ten mucho cuidado con tu desconfianza, con tus celos y tu inseguridad. Ese tipo de cosas hazlas a un lado porque no va con lo que te viene. Muy bien. Pero digamos que la intención de lo que viene para ella es buena. Viene para ella es muy buena. Muy bien. ¿Se acuerdan del mensaje de esta chica de la que por qué no se ha podido embarazar? Sí. De ella es Verónica Romero Durán, se está reportando y yo creo que este mensaje que nos está mandando es como de desesperación porque está diciendo que qué puede hacer, por qué no puede tener un bebé, por qué, o sea, le urge, me imagino, que tener a un bebé en sus brazos. Y nos está diciendo por qué, no sé, el tiempo, qué es lo que tengo que hacer. Aquí nos está diciendo Verónica. En primera, quitarse esa ansiedad y angustia por ser mamá. Te estoy diciendo que aún no es tu momento y no es tu tiempo. En el momento que tú te relajes y pongas, no podemos decir que es un proyecto, es un deseo, el deseo de ser mamá, de dar vida. Pon este proyecto en las manos de Dios. A ti lo que te ha faltado mucho es acercarte a Él y ponerle en sus manos tu petición. Lo que tú quieres ser, pero de verdad, con mucha, mucha fe y créeme que la vida te va a cambiar tanto que no te lo imaginas. Sí, aparte que ella tenga como esta disposición, yo creo, ¿no? Sí, sí. De cambiar a lo mejor, no sé, hay muchas mujeres que trabajan demasiado y de repente dicen, bueno, ¿por qué no puedo ser mamá? Pues porque un niño ahorita está viendo que no podrías a lo mejor prestarle toda la atención, que no estás preparada. Entonces, yo creo que es con mucha paciencia y en el momento en que quizá ella menos se lo espere, es cuando va a llegar, ¿no? Aparte, Fer, déjame decirte que hay mujeres que Dios no les da ese privilegio de tener un bebé, de llevar un bebé en su vientre, ¿no? Pero, ¿cuántos niños, niñas hay que no tienen papás, que están en una casa hogar, necesitados de tener una familia, ¿no? Y aquellas personas que no lo pueden ser, pueden adoptar, podemos adoptar y no hay ninguna limitación para ser padres. Muy bien, buenas noches, terminación 4320. Tengo una duda, económicamente hablando, saben, yo trabajo los siete días de la semana, incluso los días festivos y no me rinde el trabajo y no gano poco. De hecho, siento que sí gano bien, pero a comparación de otras personas, no me rinde el dinero. Mi fecha es del 2 de julio del 87. Y vas a seguir así. Desgraciadamente vas a seguir así de que no te vas a ir rindiendo. Miren, muchas de las veces cuando recibimos nuestra paga, nuestro salario, tenemos que bendecir nuestro dinero. ¿Por qué? Porque el dinero también se chiquea. El dinero también, no sé si les ha pasado cuando alguien dice, ay, tengo 200 pesos y para qué me sirve. Claro que te va a servir para mucho si tú bendices tu dinero y lo multiplicas. El hecho de decir, tengo 200 pesos y yo lo multiplico o lo triplico, créeme que te va a alcanzar para cosas que ni siquiera tenías pensado comprar con esos 200 pesos. Pero si tú tienes esa cantidad y el hecho de decir, ¿para qué me sirve? Obviamente tu dinero se te va a ir como agua y ni siquiera vas a ver ni en qué lo invertiste. Pues bueno, aparte eso es la energía, ¿no? Pasa por muchas manos y entonces tratar como de neutralizarlo, de si lo recibes, pero bueno, ya es mi dinero. Entonces ya todo lo que, por donde haya pasado, por las manos que lo hayan tocado, pues ya pasó, ¿no? Y sobre todo no agradecer porque te cayó tu salario. De un buen trabajo que sea bien revunerado. Muy bien, ahí está la gente que está reportando dos últimos más. Hola, buenas noches, escuchan a Halvan. ¿Puedes decir qué significa que mi mamá sueña que estoy embarazada, pero estoy soltera? Felicidades. Felicidades. ¿Tienes algún proyecto? ¿Vas a hacer algún negocio? Créeme que te va a ir excelentemente bien. Échale ganas, no pares. No dejes que los miedos o las dudas te paren. No te frenes. Mira hacia adelante porque te viene algo muy fuerte y bueno, sobre todo bueno. Muy bien, este, bueno, pues ya pasándonos a retirar, muchísimas gracias a la gente que está reportando. Ahorita un momentito más se reporta a través de WhatsApp Bárbara y en la semana vamos a estar contestando también todas sus dudas y todas sus preguntas con respecto a lo que le está ocurriendo. Si tiene casos también, háganos saber y con mucho gusto estaremos tomando cartas en el asunto. Y bueno, pues ya pasándonos a retirar, muchísimas gracias. Si se perdió de este programa, lo puede escuchar en el canal de YouTube durante esta semana para que esté enterado de todo lo que ofrecemos en Al Filo de la Noche. Así es que muchísimas gracias, de verdad, les agradecemos de todo corazón. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? En redes sociales me encuentran como Bárbara Tarotista y estamos para atenderos. Nos pueden dejar también un mensaje y mi número de teléfono es 238-593-121. Feliz inicio de mes y con toda esa buena vibra y con toda esa buena actitud. Muy bien, Máfer, pues ya, nos pasamos a retirar. Gracias, gracias César. A mí también me pueden encontrar, no tengo página de Facebook, pero síganme en Instagram, mafer.jb, bueno, y la G, García. Entonces, mafer.jbg, ahí me pueden encontrar. Recuerden que, pues bueno, también Al Filo de la Noche, así nos encuentran en la página de Facebook. Vamos a compartir noticias. Hay que estar al pendiente, mañana es un día especial. Sí. Vamos a estar, pues, observando y analizando todo. Ustedes, si notan algo raro en el cielo o en la luz, en el sol, en la luna, pues bueno, ojalá nos lo hagan saber. Que tengan excelente inicio de mes. Que pasen muy buena noche. Gracias, Máfer, y gracias Víctor Arreal, Gato en Controles Técnicos, que estuvo también en las líneas en Telefónica. También me encuentran como El Flaco Hernández Oficial, también en Instagram y en Facebook. También estamos atendiendo todo con respecto en Al Filo de la Noche. Gracias, que pase excelente fin de semana. La mejor FM de Huacán presentó Al Filo de la Noche. Segunda temporada. Nos escuchamos la próxima semana con más de lo macabro, terrorífico y lo desconocido. ¿Podrás dormir esta noche? Esto fue Al Filo de la Noche. Aquí, no más.